Buenas cabros de YouTube, aquí es El Tío Skult, en un nuevo video donde hoy día vamos a continuar nuestra campaña acá en el Age of Mythology Rito. Y así, el episodio pasado tuvimos un pequeño spoiler, pero ahora sí que sí, ahora sí que sí partimos la campaña egipcia. Así que, ¡vámonos! Entonces no sabes dónde estamos. ¡Admirante! ¿Qué haces aquí? Estamos perdidos. Y también tenemos mala suerte. Soy Amanra. Prepara a tus hombres. Tenemos que defender esta zona. ¿Defenderla de qué? Este oasis contiene más tesoros que el agua. Hay una reliquia enterrada aquí. Mis enemigos vienen en camino para intentar quedarse con ella. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mira a tu alrededor. Esos caminos son la única entrada a este oasis. Úsalos para escapar y te toparás con los adoradores de Zed. Puedes elegir morir ahí o luchar aquí conmigo. Toma ese corte. ¡Fortalece las defensas y prepárate para el ataque! Ok. ¡Ah, extrañada esa pose! Ya, vamos nomás entonces. La primera misión de la campaña egipcia, que es bastante sencilla. Básicamente tenemos que desenterrar la excavación, dice acá. Y de hecho ahora... ¡Oh! A fin agregaron un timer. 1.400 segundos hay que resistir. Así que... Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué aldeanos tenemos? Tenemos 15 aldeanos. Ok. No sé si valdrá tanto la pena mejorar la economía, porque al final es una de estas misiones de defender nomás. Ok. Viene la primera incursión enemiga. Vamos a mandar a... ¿Dónde están nuestros soldados? Vamos a mandarlo por acá. Nuestros héroes. Vamos a tirarlos con el 1. Perfecto. ¿Y el resto? Con el 2 para no confundirlos. Ya. ¡Muy bien! ¿Qué podemos hacer entonces? Como les digo, no tenemos muchas cosas. Muchos recursos. Sí, hay algunos recursos acá. Comía. Bueno, la madera la sacamos. No tenemos faraón también. Infantería... A ver, estos lánceros medios, ¿qué son buenos? Contra caballería. Ok. Entonces... No, pero este es sacerdote. ¿Qué está haciendo, amigo? Ya, bien sencillo. Nos quemamos acá. Los sonderos, ¿qué son buenos? Contra... Otros soldados a distancia nomás. Me imagino que los egipcios deben tener alguna unidad que sea buena contra infantería. Eso no es poco obvio, ¿no? Bueno, vamos a crear unos cuarteles porque me parece que no tenemos cuarteles. Eso. Ataquen nomás ustedes, señores... Toxotes. Al final, bueno, los egipcios son... ¿Cómo se llama? Infantería barata y rápida de sacar. La verdad yo no soy tan experto en el hecho de metodología como para decirle... Ah, de eso se trata, pero... Pero bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos? Anti-infantería. Tenemos los lanceros, que son solamente buenos contra caballería. Los soldados con hacha, que está acá y dice contra-infantería, así que vamos a hacer harto. Y nos cuento solamente... Eh... Oro y comida, perfecto. Vamos a mandar para acá. Y lo otro bueno es que también tenemos sacerdotes y los sacerdotes curan, así que hay que aprovechar harto la capacidad de curación. Eh... Ya, aparte son bastante baratas los recursos, no cuestan nada, son gratis. Así que entre tenerlo y no tenerlo, bueno, mejor tenerlo, ¿no? Así que saquemos estos monitos de acá. Ahí, ataquen nomás. A distancia, porque... Más fácil a distancia. Muy bien, podríamos mejorar el tiro también las torres, creo que es buena idea. Ya. Ah, hasta el pasaje de Infraundo. Ah, yo pensé que era una religia. Ok. Bueno, investiguemos, la verdad es que este mapa es uno de los mapas que yo menos he investigado en la campaña. Siempre me quedaba... ¿Cómo se iba protegiendo? Así que... Está bien. No tenemos acceso al templo también, así que... No sé si se esté muy bien. Vamos a mejorar los soldados con hacha y tenemos acá... Ah, perfecto, tenemos otra mejora. Tenemos otra mejora para los soldados con hacha. Así que full soldado con hacha, porque básicamente viene puro lancero. Que es infantería, así que... Veamos qué encontramos por acá. Estamos en un 26% de la excavación, así que va muy bien. No pareciera que hay muchas cosas por acá. Honestamente. Ok, viene un ataque de allá. Todos los plitas los vamos a mover. Yo creo que los plitas podríamos tirarlo a la otra puerta quizá. Lo que sí hay que estar atento es a las unidades míticas. En este caso era una torre de asedio, así que... Seguramente va a causar estrago en nuestra muralla, pero la podemos reparar. No es el fin del mundo. Tenemos al toro. Voy a tirar uno de oro a trabajar acá, por favor. Aquí viene una catapulta. Caballería que nos falta. Creo que no podemos ser caballería. En este caso yo mandaría a unidades nomás a atacarlos antes de que destruyan las puertas, porque están bastante en la pasta estas puertas. Es más, voy a mandar a uno a reparar las puertas. ¿Se puede reparar, no? ¿Aló? Haz un clic en este botón y luego en un edificio para repararlo. ¿Lo va a reparar, o no? No tengo ninguna clase de feedback que se va a reparar o no, pero bueno. Vamos a tocar entonces esta catapulta. Y vamos a mandar al resto de las unidades. Uf, sí, le está pegando bien fuerte, pero... Pero, ¿cómo se llama...? Creo que se pueden reparar. Ahí está la señorita reparando. No me dice si cuánto le está reparando, así que... No, esta la va a romper. ¿La va a romper? Ah, shit. Y no tenemos... Oh, bueno, no importa. No tenemos cómo hacer más. ¡No! No, pero la... Me pité a la señorita. Sí, creo que fue mal idea colocar ese caballero ahí, ¿eh? Debería tirar la infantería por acá. Pero bueno. Ya vamos a un 40%, así que no es fin del mundo. Mala mía, mala mía. Reconozco la mala mía. Vamos a dar también los héroes, aprovechando. Tenemos el poder de la prosperidad, pero no necesitamos oro, honestamente. O sea, tenemos 600 unidades, diría yo. Vamos a construir más... Más casita, ¿eh? La verdad es que eso es lo que estoy cachando que nos falta. Ok, lanceros medios. ¿Dónde están mis héroes? Por acá, por favor. El resto de estas unidades, que son básicamente casi todas contra infantería. Vamos a andarnos por acá. Por acá vienen también más lanceros. Vamos a tirar algunas unidades. No muchas, no muchas. Creo que con esta ya es suficiente. Mejora la tecla de los honderos. Armadura anti-performance. Ya no nos sirve de nada porque no hay caballería acá, así que... Creo que es un poquito lo mismo. Estas torres sí están mejoradas, así que deberían hacer más daño. Perfecto. Vamos para acá arriba. Juan, estos son lanceros medios, pero como dijimos, no son buenos contra la infantería, así que nuestros soldados con hacha medios causarán estragos. Sí, señor. Ah, y vamos a atacar por favor esta catapulta, que si no nos va a dar problemas. Básicamente nos vamos full con soldados con hacha. Ya vamos en la mitad, así que vamos impecable. Y miren ahí, la excavación. Qué bonito, me gusta. Ok, nos vamos a construir más casas. Y vamos a hacer unos segundos cuartel porque... Si nos cuesta solamente comida y oro, entonces podemos hacer un ejército bastante potente. Quieren acá honderos. Honderos son buenos contra infantería, me parece. No, solamente contra otros soldados distanciados, entonces no... ¿Qué hacen ellos? Ni idea. Lo que sí va a mandar a un sacerdote que nos cure porque... Creo que vale bastante la pena tener un curador acá en el equipo. Perdón, señorita. Muy bien. Bueno, no sirve de nada tener eso. No hay más mejoras. Básicamente ya estamos configurados. Lo que sí vienen dos catapultas, así que vamos a tener que mandar de nuevo nuestras unidades acá. Nuestro sacerdote que cure no más que haga lo suyo. Ven, ahora sí vamos a atacar. Se ataca este. No hay mucho más creo que hace por ahora, pero... El más creo que se puede hacer lo haremos. Vamos a aprovechar el tiro de mandar a estos soldados con hacha para atacar estas catapultas. Que son estos honderos, bueno. Bueno, obviamente esto es una misión tutorial. ¿Cierto? Porque... Te explica cómo funcionan las unidades. Entonces podemos hacer como 80 de estos famosos soldados con hacha. Ah, ok. Escarabajos. Bueno, pero para eso tenemos nuestros héroes. Así que no debería causar ninguna clase de problemas. Muy bien. Nuestros soldados tenemos para atrás. Y claro, son cuatro escarabajos y tenemos... Cuatro héroes. Creo que vale la pena más avanzar en vez de esperar que vengan a nuestra puerta de madera. Así que vamos a dejarlo ahí. La puerta está bien. Sí, lamento que no hayan destruido nuestras murallas de cajo, pero... No es el fin del mundo. Y nos quedamos sin comida. Básicamente sin oro también. Vamos a sacar un poquito de oro. Honestamente yo creo que con la unidad que tenemos ya estamos bien. Mandemos todo lo aldeano nomás a sacar eso. Chao. Esta de acá de los escarabajos. Y los escarabajos me gustan como se ven. Pero no encuentro que sean una mejora sustancial sobre el... El mitolo y original. Yo siento que se ven iguales. No ha sido otra... Otra unidad es que creo que se mejoraba visualmente más. Ya, mandemos para acá. Ya tenemos 16 soldados con hacha. ¿Cuánto nos quedan? Tres. Ok. No, en realidad es tan bien eso. Acabajo hay sus siete unidades. Creo que ya tenemos la defensa lista, así que... No sé si valdrá la pena seguir construyendo unidad. IORIFER. IORIFER. ENETO. A ver cuánto le da daño láser. Ah, bien. Daño sustancial. Muy bien. Hasta ahí no me llegó la torre de asedio. Que venga nomás, quede en la cara. Están nuestros... Claro, lamentablemente me pite una monita, pero bueno. Fue maravilla. Nos quedan 120 segundos. O sea, dos minutos. Ya, es imposible. O sea... De nuevo, la misión no está así en ultra... En ultra difícil, ¿cierto? Está moderado nomás. Pero es cierto que hay unas misiones moderadas que son más difíciles que otras. No todas las misiones moderadas están hechas de la misma manera. Diría el sabio Skull. Que vienen acá. Lanceros medios. Bueno, pues entonces en ese caso... Saquemos a unos 10 soldados con hacha. ¿Cuántos tenemos acá? 18. Acá tenemos 13 más 4 son 17. Y acá tenemos casi 2. Muy bien. Los dibujitos me gustan. El de los plis se ve acá. El de Londero, meh. El de Londero se ve como una imagen 3D. Un modelo en 3D que lo pusieron en el fondo negro. No sé cómo que me gusta mucho. El de los plis se ve acá. El de los plis sí, se ve potente. El soldado con hacha medio, meh. Prostagma. El Toxote sí, sí, igual sí. Sacerdote, eh. Tampoco me mata. Mirad, vamos a atacar nomás. Arcatos que tira el buff de hacer más daño. Efecto acá que viene. Puros lanceros medios. Ok, Easy Peasy. Easy Peasy para el tío Skull. No deberíamos tener mayor problema. Aumentemos la línea de visión de nuestros queridos obeliscos. 30 segundos, sí. O sea, va a terminar y después va a terminar el caos. Bastante sencilla esta misión. Vamos a ver. Quedé en la cara, vos, quedé en la cara. Quedé en la cara, vos, quedé en la cara. Oye, Beto, ¿por qué se van para acá? ¿Aló? Vengan para acá, vos. ¿Por qué se escapan? Bueno, no importa. Ya en 7 segundos va a ganar, así que... Este último ataque va a ser un poroto. Y ahí está, la espada. Victoria, señoras y señores. Y ahí lo tenemos entonces. La misión, bastante sencilla la misión. No es una misión complicada, ni mucho menos. Así que me parece justo para empezar la campaña de los egipcios. Así que, señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, puede dejar su like, suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Y obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Recordarles también que tenemos servidor del Discord del canal, cuyo link para unirse está en la descripción de este y todos los videos que subo, incluidos también los streams. Así que si les gusta ver los streams, ahí están también disponibles. Y también, como siempre, quería saludar a los sobrinos del canal. Lasniks, SWAT-13, Alan Vidal, 13media Zeta, Kingknight, Simon Ramírez y TheKablook. Y por supuesto, decirles que sin ustedes, esto no podría ser posible. Así que, muchachos, nos veremos entonces en el próximo episodio del Age of Mythology Retail del Tío Skull. Y como siempre, se despide.